¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Gracias por el apoyo. Anita, señores, súper viral. Anita, señores, miren eso, miren eso. Anita, señores, con su challenge. Anita, Viral en todos lados. Anita, número uno, global, miren. Anita, global 200, en el número dos, global. Anita, la brasileña, miren eso. Global, según Billboard, número uno, incluyendo Estados Unidos. Anita, miren eso. Número uno, de Spotify. Esa brasileña, ella misma, señores, que con su, vamos a decir, trabajo, con su challenge, con su movimiento, ha envuelto a todo el mundo, con su canción Envolver. Ella, goza de un súper éxito. Anita, antes de continuar, suscríbete, por favor. Ayúdanos a seguir creciendo, por favor, ayúdanos a seguir creciendo. Continuamos con Anita, porque yo sé que muchos, muchos hombres, le encantan o le encantan o le encanta ese challenge de Anita, ese baile de la brasileña. Ella, vengo por aquí, anunció su lista de canciones, el drag list de canciones de su álbum. Un álbum, un álbum donde, según nosotros vimos, las colaboraciones, señores, las colaboraciones que tiene Anita en este álbum son grandiosas, grandiosas. Sí, señor, déjenme ponerte por aquí, para mostrarles el, la lista de canciones de Anita y su nuevo álbum, titulado, damas y caballeros, la mejor versión de, de mí, version of me. Sí, es el título del álbum de Anita. Vamos allá. Aquí lo tengo. Vamos a ponerle, esto es en vivo, señores. En vivo, totalmente en vivo. Agradecido del apoyo que ustedes nos brindan. Pero, por favor, suscríbanse, denle un me gusta, compartan y ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán RD. Tengo por aquí el, 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 el Tracklicks de Anita. ¿Cuándo fue que me he metido? Señores, ¿eh? ¿Cómo es esto? Esto es en vivo. Ya tú bailaste, realizaste el Challenge de Anita. Déjame saber, déjame saber. Nosotros tenemos un súper contenido aquí, donde hablamos de Anita. Mira, sus, su, 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 su éxito. Un súper éxito. De la brasileña. Miren eso. Un súper éxito de Anita. Y entonces, aquí sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo y vamos a leer. La lista de canciones de Anita, señores. Miren. Versions of me. Envolver. El súper éxito es envolver, señores, de Anita. Que ha sido, le dije que el número uno, ha sido un súper éxito. Este tema de Anita. Ella tiene gata. Segundo tema del álbum, titulado Gata, junto a Chencho. Anita por Chencho. Tercer tema, no tiene colaboración. El cuarto tema, Give Me Your Number, con Tidala. Ese es en inglés. María Elegante, junto a Afro B. Tiene varias canciones más. Tiene contra Cali, junto a Cali. Urbeibi. También tiene otra colaboración. Con Sauri. Sí, así se pronuncia. También tiene otra colaboración. Anita allí. En si Kevin, Chris, Mitter Catra. También tiene otra colaboración. Titulada Me Gusta. Junto a Cali B. Y My Towers. Anita, señores. Ese es el listado de canciones del nuevo álbum de Anita. El nuevo álbum de Anita. Ahí está. Anuncia Track Leaks. Así, ¿verdad? Anita. Que ella. Yo tengo por aquí el tuit. De, mire. No, el tuit no. Ese es el Instagram. Anita goza de esta cantidad de seguidores. Que es 6.3. Perdón. 61.3. Y subiendo. Aumentando. Porque de verdad la muchacha. Ha estado en el gusto popular. Miren eso. Como ella está. En el estudio. Ustedes saben que a la brasileña. Le gusta. Esa samba. Esa bailadera. Ahí está, señores. Anita. Con la musa. Ahí está. Versión. Versiones de mí. Anita. Distintas. Con esta. Miren. Otra. ¿Verdad? Otro güey de Anita, señores. Que goza de nuestra admiración y respeto. Porque. Ha sido una fajadora. Y. De verdad. Anita. Con este. Tema de envolver. Envolvió. A todos. Envolto a todos. Anita. Con envolver. Señores. Suscríbanse. Dele me gusta. Compartan. Ayúdanos a seguir creciendo. Estamos hablando de Anita. Que. Número uno. Mundialmente. Anita. Está entre los primeros. Puestos. Primeras posiciones. En los distintos shorts. Aquí. Vivo la tiene. En número dos. De global doscientos. Y en Estados Unidos. Anita. Vengo por aquí. Vengo por aquí. Lo de Anita. Ahí está. En número uno. Señores. Incluyendo a Estados Unidos. Ya lo saben. Suscríbanse. Denle me gusta. Comparte. Ayúdanos. A seguir creciendo. El Capitán R.D. Estuvimos hablando de Anita. De. La. Revelación. La. Ahí ella. Dio a conocer. Las colaboraciones. Y. El nombre de los temas. De quince temas. Tiene esta producción musical. Versiones de mí. Versiones. Of mí. De Anita. Que será. El nuevo. El nuevo. Tema. El nuevo álbum. Señores. Con distintos temas. Anita. Ahí. Que tiene en volver. En fin. Esperando que sea de mucho éxito. Y desde ya. Es un éxito. Porque todos. Queremos conocer más de Anita. Su versatilidad. Y que nos ofrece. Viene con inglés. Viene en español. Me parece. Aquí nos parece. Que viene con una colaboración. La número trece. Que es Rabao. Dice. Portugués. Algo así. Entonces. Esperando. Que ya sea. Día doce. El día doce. Es que. Se estrenará. Este álbum. De Anita. El doce. De abril. Sale este álbum. De Anita. Suscríbanse. Dele me gusta. Comparta. Ayúdanos. A seguir creciendo. El Capitán R. De esto fue. Lo de Anita. Señores. Con su álbum. La lista de canciones. De su álbum. En dos mil veintidós. Versiones. De mí. Suscríbete.